La estrella de la humildad Fue los pobres tus amigos, de ti los preferidos Y a cada paso que dabas tan solo a Dios Encontrabas, Valverde fue tu casa Solo te movía el amor Hagámonos santas, hagámonos santos Pues lo demás es tiempo perdido Hagámonos santas, hagámonos santos Pues solamente cuenta el amor No puede haber mayor tesoro Quien tiene a Dios, lo tiene todo Tu amiga del que sufría Tu tiempo le compartías Cocina, patio, parroquia En todo a Dios Encontrabas, entre campos y pilares Tu Eusebio alababas a Dios Hagámonos santas, hagámonos santos Pues lo demás es tiempo perdido Hagámonos santos, hagámonos santas Hagámonos santos Pues solamente cuenta el amor Hagámonos santas, hagámonos santos Pues lo demás es tiempo perdido Hagámonos santas, hagámonos santos Pues solamente cuenta el amor Hagámonos santos, hagámonos santos I feel so close to you right now It's a force field Hámonos santos, hagámonos santos Textprokokokokokokokokokokokokokokokokokokkukokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok